Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo uno de los mejores mazos del formato, otro de mis favoritos, lo estoy jugando mucho, mucho últimamente. Estoy rankeando con él, me está yendo muy bien, realmente me está pareciendo súper potente, porque a primera vista puede no parecerlo. Pero es que los mazos basados en Jorion están despuntando muchísimo en el actual estándar y están sorprendiendo incluso en diferentes versiones. Ya no vemos solamente Jorion de compañero o Jorion en mazos de control. Este es el caso opuesto, es un mazo midrange, selesnia, es un mazo de criaturas que gana atacando con criaturas siempre, digamos, lo antes posible a poder ser. Y que además no lo juega ni siquiera de compañero, es un mazo tradicional de 60 cartas, no de 80, llevas las 4 copias de Jorion de base. Claro, Jorion ¿para qué es? Es para disparar habilidades de entrar en juego. Así que la idea de este mazo es jugar cartas con habilidades de entrar en juego, sean cuales sean. Sacarlas con el Jorion, volver a entrar al juego al final del turno y volver a disparar sus habilidades. Toque verde. El toque verde ¿qué te aporta en este mazo? Te aporta la aceleración de maná. Gansa dorada, que cuando entra en juego crea una ficha de comida. Y visionario de denowar, que cuando entra en juego robas carta. A su vez dan maná. Así que ahí digo la parte verde de generar maná. Y además la habilidad de entrar en juego. Ventaja de cartas. Rastro de migajas. Entra en juego, crea una ficha de comida. Siempre que sacrifiques una comida puedes quedarte una carta del top del mazo que sea permanente de entre dos cartas. O sea, es decir, ventaja de cartas en un hechizo verde que además tiene la habilidad de entrar en juego. Todas las cartas de este mazo tienen la habilidad de entrar en juego. Y luego en ese color verde también tenemos removal. Removal y ventaja de cartas a la vez. El lobo feroz para matar criaturas del rival. Dándole indestructible y poniéndole un contador más uno más uno si sacrificas comida. Y esto con Jorion pues también funciona. También cuaja. También es una buena jugada. Y ahí más o menos, ya os he dicho, bastantes cartas del mazo. Seguimos con las habilidades de entrar en juego. Por ejemplo, ya vamos al color blanco. Porque en el color blanco nos encontramos el príncipe encantador. Que de por sí es un mini Jorion. Ven aquí, mini yo. Mini Jorion. Bueno, pues es un mini Jorion. El príncipe encantador. Que por dos es un 2-2. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que o adivinas dos que puede ser útil. O ganas tres vidas que puede ser útil. O exilias una criatura objetivo que controles. Y la devuelves al juego. Por tanto disparando de nuevo sus habilidades. Si es que las tiene. Que aquí todas las criaturas tienen habilidades. Incluso puedes sacar un Jorion. Que el Jorion vuelva a entrar. Vuelva a hacer sus movidas. Etcétera, etcétera. Una carta que va a la perfección en este mazo. Me gusta mucho. Lo voy a empezar a llamar mini yo. A este. De mini Jorion. Me gusta el nombre. Y luego. Féretro de cristal. Un removal muy barato y muy eficiente. Para criaturas pequeñas. Contra mazos de esos agresivos. Que salen de manabicho, manabicho, manabicho. Bueno, pues con el féretro puedes frenar un poquito. Además de que puedes sacarlo del juego. Y devolverlo para exiliar cualquier otra criatura que te interese. Además de que eso puede generar trucos útiles. También tenemos aquí en el color blanco. Ya en el coste 3. Doble blanco por cierto. Cuidado con los dobles costes en este mazo. El fantasma de la ruina. Es mucho mejor carta de lo que pensaba yo al principio. Y de lo que parecía para la mayoría de la gente. Si por 3 es un 2-2. Es un anillo del olvido. Exilia permanentes. Pero solo de coste 4 o menos. Y encima. Si se va el fantasma de la ruina del juego. El oponente recupera una ficha. Una ficha ilusión azul. Como veis ahí en pantalla. Cuya fuerza y resistencia es igual al coste de maná convertido de la carta exiliada. Sin embargo merece mucho la pena. Lo vamos a ver ahora en las partidas. Como realmente merece la pena exiliar tu. Por ejemplo. Tu cino carroñero 2-2. Si luego recuperas un bicho. Recuperas un 2-2 sin habilidad. Y lo importante del cino carroñero 2-2 no es que sea un 2-2. Lo importante es su habilidad de exiliar cartas de los cementerios. Crecer y ganar vidas. Así que realmente se nota mucho que incluso aunque recuperen. Y ojo no solo para criaturas. Es también para cualquier permanente que no sea tierra ni ficha. Cuidado con eso. No lo intentéis con fichas porque no funciona. Vale. Vamos un poquito más arriba del coste. Que ya hemos comentado todo lo inferior. Y el Jorin ya lo hemos dicho. Que es la carta exiliada del mazo. Y uno de los mejores removals del formato. El expediente a la muerte. Que quedó un poco olvidado. Un poco eclipsado. Un poco digamos en los banquillos. O ni eso en la época de las prohibiciones. Vamos a llamar la época de los Uros y los Omnath. Pues vuelve otra vez y vuelve con fuerza. Lógicamente ahora el formato se ha vuelto a relajar. Los mazos juegan cartas más justas. Te juegan bichos de coste 4. Permanentes de coste 4. 5 o 6. Y ahí es donde Elspez Venza a la Muerte brilla. Y además te recupera del cementerio una carta. Vuelvo a repetir. Elspez Venza a la Muerte es al igual que todas las cartas de este mazo. Un hechizo que tiene habilidad de entrar en juego. Entra en juego y exilia un permanente de coste 3 o más del oponente. Con Jorion funciona. Así que ahí también tenemos otro pequeño combo o sinergia. Y si tienes un Jorion en el cementerio está guay recuperarlo luego con un Experiencia a la Muerte. Cuando llega a su tercer episodio. Su tercer capítulo. Bueno. Por último. Los costes más altos. Llevamos una copia de cada uno. Tampoco son súper relevantes. Un gran Cromledge. Que es una ventaja de cartas absurdas. Si lo juegas te da vidas. Las criaturas entran con contadores más uno más uno. O sea. Realmente este mazo con Cromledge en mesa se vuelve loquísimo. De hecho se podrían llevar dos o tres Cromledge de base. Lo he llegado a ver hasta con tres Cromledge de base. Yo metería dos. Pero bueno. Este listado juega uno para dejar el otro hueco a Kogla el simio titánico. Que al fin y al cabo es un lobo feroz pero a lo grande. Es un simio feroz. Kogla el simio feroz que lucha contra criaturas del rival y se las come con patatas. Lógicamente. Bueno. Pues ya veis ahí lo que tiene. Por cierto. En este mazo el Príncipe Encantador es humano. ¿Vale? Creo que no tenemos ningún otro humano ¿verdad? Nah. No tenemos más humanos que el Príncipe Encantador. Pero te sirve para la habilidad de Kogla ¿no? Pagas dos. Regresas un humano a tu mano. Que encima es útil resubirte un mini yo a la mano. Y Kogla gana la habilidad indestructible al final del turno. Luego el mazo lleva por cierto solo 20 tierras ¿vale? Llevamos 20 tierras. Pero no es problema. Porque llevamos además tres llamadas de media. Y tres simbiosis de madera torcida que se pueden jugar como tierras. Lo cual ayuda muchísimo. Y pensar que además llevas también cuatro gansas doradas. Y cuatro visionarios de el náhuatl. Es un mazo que lleva muchísimas generadores de maná de una u otra manera ¿no? La simbiosis de madera torcida como hechizo no es que sea muy buena. La verdad es que es una carta que si la juegas como hechizo dices a ver que sale ¿no? Pues ahí hay una gansa dorada. Tres, cinco sería ¿vale? Pero no sabes lo que va a salir. Y a veces fallas incluso. Puedes mirar siete cartas del top y que no salga ni una criatura. Y has hecho un fail gigante ¿no? Pero la llamada de media sí que la ha llegado a jugar ganando partidas con ella. Da indestructible a tus criaturas. Y además después pone dos criaturas ángel 4-4 voladoras ¿no? Y es mucha ventaja eso. O sea por siete de maná dos 4-4 voladoras. Está bien. Estamos en estándar ¿sabéis? Esto no es vintage. No tienes que jugar maná, loto, channel, firewall ¿sabéis? De primer turno todas las partidas. En estándar un hechizo de coste siete que pone dos ángeles 4-4 voladoras. Está bien. Y hace unos años habría sido casi hasta un buen hechizo ¿no? Hace muchos años. Pero ya sabéis el power level como ha subido en los últimos años y estas cartas no son buenas. Lo que pasa es que esta versatilidad de o tierra o hechizo de partida avanzada me lo robo y digo ¡Ah! Una tierra. ¡Ah no! Cuidado pongo dos ángeles 4-4 y doy indestructible a todas estas criaturas para poder atacar libremente y bloquear porque es hasta tu siguiente turno lo hace bastante útil. El pack de tierras es el pack típico verde-blanco que tenemos. Los cuatro templos y las cuatro tierras de doble cara verde-blancas y las tierras que os he comentado. Os voy a dejar también aquí justo encima de mi cabezota el banquillo de este mazo ¿vale? Y el listado completo del mazo exportable a Magic Arena lo tenéis debajo del vídeo en la descripción. Ahí lo podéis ver para poder probarlo y jugarlo. Pero vea, voy a dejarme ya de chachara. Vamos a... Vamos a hacer unas partiditas así sueltas con el mazo a ver cómo se desenvuelve y cómo funciona. Va muy bien contra mazos agresivos. Contra mazos agresivos... Hombre, ya sabéis lo típico. Soy monorred, te tiro una filo asco ahí, te gano y ya está ¿no? Ese tipo de jugadas pues a veces es difícil poder hacer algo contra ellas. Pero en líneas generales, contra mazos agresivos pues va bastante bien ¿no? Tienes mucho remóval. Esta mano veis... Estoy aquí como tentado a jugar la gansa de primer turno. Pagando tres vidas, pero no lo voy a hacer. Voy a ser un poco precavido porque no sé a qué nos enfrentamos y quizás esas tres vidas, si jugamos contra monorred, las vamos a acabar echando de menos. Así que vamos a jugar un templo girado. Ya tenemos verde blanco en mesa. Salía otro fantasma, lo tiramos para abajo. Vale, es un mazo blanco, porque lo de mono blanco aún no lo sabemos. De criaturas. Y en principio tenemos anticriaturas en mano. Segundo Jorion para abajo. Estos dos templos nos han dado la vida. Fijaos que nos hemos tirado para abajo dos cartas que ya teníamos en mano, de las cuales no necesitas o no quieres más de una copia ¿no? Si él hubiese atacado antes de jugar este nacimiento de Melendi, pues a lo mejor no habría bloqueado. ¿Entendéis por qué? O sea, aquí obviamente no voy a sacrificar la ficha de comida. Pagamos tres vidas porque su mazo no es súper agresivo. Sí, será de criaturas o lo que sea, pero no es súper agresivo. Bien, otra tierra. Siguiente turno ya podemos tener cinco de maná. Si queremos incluso hacer Jorion, que no lo vamos a hacer, lógicamente. ¡Ojo a la maza de las aeroruinas! Hay que cargarse el orador ese de los cielos. No bloqueamos, porque fijaos aquí sube a 24 vidas y me empieza a dar un poquito de miedo. Vamos a... Vamos a cargarnos el orador de los cielos. Y es lo que decía. Lo bueno del orador ¿qué es? Es que tiene vínculo vital, la habilidad de poner ángeles. O sea, tiene muchas cosas que son buenas, ¿no? Voy a pagar yo creo que otras tres vidas. Espero no estar forzando demasiado. Lo bueno del... Vamos a jugar esto. Lo bueno del fantasma de... Perdón, del orador de los cielos, como estaba comentando. Lo bueno del orador de los cielos es sus habilidades, ¿no? Vigilancia, vínculo vital, pone ángeles si llega a 27 vidas. Por cierto, tiene 26 vidas. Pero si recupero un 1-1, me da absolutamente igual. Vale, creo que podemos robar una carta. De hecho, lo vamos a hacer. Vamos a sacar mana verde con este ganso. Sacrificando una ficha de comida. Y con ese propio mana verde pagamos la habilidad del rastro de migajas. Y entre dos cartas nos quedamos un permanente, el que queramos, que va a ser la tierra. La tierra de doble cara, lógicamente, ¿no? Vale, luz del destierro a un rastro de migajas. No pasa nada. Incluso podemos exiliar la luz del destierro con el fantasma este, si queremos, ¿eh? Estaba pensando que molaría mucho hacer... Bueno, es que podemos hacer mil cosas. Y hemos llegado a un punto en la partida en el que podemos hacer tantas cosas que... Vamos a sacar aquí otro mana blanco. Esta tierra cuesta triple blanco, por cierto. Esto cuesta triple verde. Podemos hacer mil cosas. ¿Qué queréis que hagamos? Yo creo que un Jorion puede molar bastante. Venga, hagamos el Jorion. Y sacamos todo. Él recupera un 1-1-1, irrelevante. Y nosotros vamos a recuperar... Lo que no sé es si exiliarle. La maza. La maza puede tener cierto peligro. O la luz del destierro. Recuperar nuestro rastro de migajas. Creo que voy a exiliarle a la luz del destierro. Recuperar nuestro rastro de migajas. Ponemos otra ficha de comida. Tenemos 3. Robamos carta del visionario, que es una gansadora. Y tenemos bloqueadores de sobra, por si ocurre cualquier cosa. Bueno, pues es una mono blanca agro. Lo que no encaja mucho en su mazo, el mazo del rival. Mono blanca agro y seguramente tenga las piezas de ganar vidas, ¿no? Como estamos viendo. Lo que no encaja mucho en su mazo es llevar nacimientos de Melendi. Y no merece mucho la pena. Podemos hacer mil cosas. Aquí el... Bueno, el verdadero problema... El verdadero problema es este salvador, ¿no? El salvador altruista. Vamos a sacar un mana verde aquí, por ejemplo. Para robar una carta, ¿vale? A ver qué sale. Si sale un lobo feroz, a lo mejor cambiamos un poco las ideas. Otro rastro de migajas. Bueno, lo vamos a coger, lógicamente. No hemos jugado a tierra de turno. La jugamos. Tenemos 3 y 3, 6 y 1, 7. El simio mola, pero no mataría a este salvador altruista. O sea, no mataríamos a Linden. Vamos a intentar matar a Linden. Le dará indestructible. Y ya está. Y se salva. ¿No lo ha hecho? ¿En qué estaba pensando el oponente? Se le ha olvidado. Ha cometido un terrible fallo el oponente. Y bueno, voy a atacar con el Jorion. Le pegamos de 4 y ahora bajamos a 22. Y él, bueno, puede equipar a esto. Le da a volar. Y a lo mejor hasta ha hecho un bloqueo con la gansa y ya está. Perdemos una de las dos gansas que no las necesito, ¿no? Y se rinde. Pues nada. Una mono blanca. A ver, sinceramente. La mono blanca de este rival no era muy buena, ¿vale? O sea, no tenía mucho sentido. Nacimientos. Venga, va. Se me ha quedado pillado el juego. Nacimientos de Melendi. Montón de equipos. De lanza sombría. Muchos equipos y poca consistencia. Y luego juega una Linden, ¿no? Cuando tampoco hemos visto que tenga nada de ganar vidas. Excepto los nacimientos de Melendi. Es un rival que, me imagino, que se ha montado un poco... Bueno, y el orador del principio, es cierto. Él también tiene vínculo vital. Da la sensación de que el oponente lo que ha hecho es el mazo un poco a su gusto, ¿no? Y el chaval, mira, con los nacimientos de Melendi. Robo tierra, gano vidas. Y así los oradores pueden jugar sus ángeles, ¿no? De hecho, ha subido a 26 vidas muy pronto. Y si no hubiésemos podido matar al orador, habría supuesto un problema grande, ¿no? Nos habría podido empezar a poner ángeles cada turno. Por cierto, el orador solamente puede poner ángel, creo que es en su turno. Y no sé si incluso pone en el texto, no recuerdo bien, a velocidad de conjuro. Tendríamos que repasarlo. Esta mano es buena porque tenemos removal de segundo. Removal de quinto. Cuarto, pero entre medias tenemos visionario de Januar para robar carta y acelerarnos y poder hacer esto de cuarto. La mano es muy buena. Y esto, pues por ejemplo, para sacar y meter el visionario de Januar, robar más cartas. Esto huele a Dimir de Bribones o quizás de Dekeo, que se está viendo mucho. O una cosa mixta, ¿no? Entre Dimir de Bribones, Dimir de Dekeo. No le vamos a dar mucha información. Quizás habría sido incluso menos información jugar una Janura. Porque si le ponemos un boss que él ya va a pensar que es un mazo agresivo, en líneas generales van a pensar eso. Aquí lo que no me gusta, el rollo de esta partida, es que es posible que él ya nos vaya contrarrestando todo lo que juguemos de aquí en adelante. O vayamos siempre un poco a contracorriente, ¿no? Así que lo que voy a hacer es adivinar dos. Venían dos tierras. Perfecto. El mejor adivinar dos que he hecho en mi vida. Porque tenemos otras tres tierras en mano y un visionario de Januar. Y contra Bribones... Qué lástima, no se quitará el visionario. Pero contra Bribones es muy bueno tener cuanto antes presencia en mesa. Porque ya le empiezas a poner un poco, pues digamos, contra las cuerdas, como forzándole a tener que jugar cosas, ¿no? Que se gire y entonces ya estás... Veis, aquí se ha girado para hacer esto. Entonces yo estoy a la libre que nos ha quitado. Nos ha quitado la experiencia de la muerte en lugar del visionario de Januar. Sorpresa absoluta, no me lo esperaba para nada. Lo malo es que sabe nuestra mano entera. Porque encima he jugado la tierra que no había visto. Hemos robado tierra, otra vez por cierto. Me he tirado dos tierras hacia abajo y hemos robado tierra. Y he jugado la tierra que él no había visto. Anda, un simulacro solemne. Que no podemos evitar. O sea... Venga, otra tierra. ¿Me estás trolleando? Venga, vamos a no darle tanta información. Anda, vamos a jugar el Jorion este. Sacamos todo, obviamente. Aquí mola mucho este combo. La ventaja de cartas absurda que vamos a tener combinando el príncipe, el mini-yo con el Jorion y el visionario de Januar va a molar mucho. Porque yo ahora con el príncipe encantador saco de nuevo el visionario de Januar y robaremos otra carta después. Justo a continuación. Al final de su turno, por cierto. Además, claro. Porque esto ha ocurrido en el final de mi turno. Ya ocurrió mi final de turno. Entonces, como esto la devuelve al final del turno, será cuando ocurra el siguiente final. ¿Veis? No sé si me he explicado. Con el Jorion recuperas tu criatura al final del turno. Como es el final del turno, recuperaba las dos criaturas. Y esto me lo devuelve al final del turno, pero ya ocurrió. No sé si lo he dejado claro o ha sido peor. Obviamente este ataque no tiene ningún sentido. El simulacros para bloquear no va a ganar pegando. Al final del turno, recuperamos el visionario de Januar. Más ventaja de cartas para nosotros. ¡Uh! Un cromlet, qué pena no poder jugarlo. La pregunta es, ¿matamos ese simulacros al min y le damos otra carta? Es un Az Dimir de control. Es Dimir de control. Le quedan dos tierras enderezadas. A lo mejor me lo contraré esta. Venga, vamos a jugarlo. Vamos a matar ese simulacro solemne. No es buena jugada porque él va a robar carta del simulacro y al final le da igual este simulacro. Augurio del mar en respuesta. Y además, el lobo es par. Él juega acontecimientos de extinción. El lobo es par. No tenemos fichas de comida para darle indestructible. Y esto es par. Perderíamos dos cartas. Vale. Luchamos contra sus simulacros solemne. Vale. La cuestión también quiere tener un bicho que fuese 3-3 o incluso que pueda crecer para poder jugar el cromlet lo antes posible. El cromlet en mesa, contra un mazo de control, es muy agobiante para él porque sabe que cada criatura que juego es otra criatura que robo. O una potencial criatura que robo, ¿no? Vamos a jugar esto de coste 7, ¿eh? Vamos a ver si falla. No sé. Me ha ocurrido, ¿eh? He tirado este hechizo y he fallado y no he cogido ninguna criatura. A ver, este mazo lleva muchísimas criaturas. Es casi un mazo solo de criaturas, la verdad. Sería raro no encontrar una criatura. Pero vamos, ¿qué te puede ocurrir? Me ha ocurrido, de hecho. Y se gira entero para jugar un simulacro solemne. Lo cual son buenas noticias de nuevo para nosotros porque nos da vía libre para el cromlet. Podríamos exiliarle esto con el fantasma de la ruina. Espérate. ¿Cuánto cuesta el cromlet? Cuesta 6. Tenemos 6 y 1, 7 nada más, claro. Pero me da 2. Claro, entonces si me dejo... El problema es que esto cuesta doble blanco. Cuesta doble blanco. Me quedarían entonces 2 y 1, 3 y 1, 4 y cuesta 6. Claro, no, al revés no puedo. El problema es el doble blanco de aquí, ¿no? Nada, tenemos que hacer esta jugada. Un poco pobre, un poco triste tener que hacerlo de esta manera. Pero ya a partir de aquí, pues... Voy a atacar solo con el lago feroz porque si lo hago con los dos doses, se lo estoy poniendo en bandeja, ¿no? Que me los bloquee. De hecho, lo que está deseando es bloquear simplemente, ¿no? Bloquear para robar la carta. El simulacro es un 3 por 1. Es una criatura que te da una tierra y que cuando muere te da una carta. 3 por 1 y eso es mucha ventaja. Sigue aquí buscando, ¿no? Parece que no tiene en mano todavía la respuesta es el rival. Está jugando los augurios, sacrificándolos en busca de adivinar, jugando simulacros... Pero el cromlech es la clave. El único que puede hacer con el cromlech, al ser con mazo azul negro, no puede interactuar con artefactos. El negro y el azul no destruyen artefactos, pero el azul sí sube permanentes a la mano. Lo único que puede hacer es subirlo a la mano e intentar contrarrestarlo más adelante o lo que sea, ¿no? Ganamos dos vidas porque es gratis. Y bueno, una de las pegas que podemos decir de esta partida... Una de las pegas de esta partida que podemos decir... Es que no tiene nada que le podamos destruir ni exiliar... ¡Oh! ¡Un bicho! Ah, está guay. Así tenemos ya algo a lo que hacer objetivo. Me da igual lo que me bloquee. Nos da igual. Lo importante... Es que ahora tenemos un poco, digamos, de vía libre para hacer cosas, ¿no? Vale. ¿Qué queréis que hagamos? Yo creo que voy a empezar con esto. O podríamos hacer esto a lo bruto. Pero... Podríamos hacer esto a lo bruto. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a cargarnos el tiburón, eso lo primero, ¿vale? Con el feto de cristal. Y jugamos la simbiosis esta. Y a ver qué sale. No está mal. Mira qué lástima. Pues sabéis que prefiero robar carta con el visionario de Genowar. Vamos a seguir abusando de la ventaja de cartas. Por cierto, entra con tres contadores más uno más uno del conjuro. Y entra con otro contador más uno más uno del Ram Cromledge. Y robas la carta del visionario y la carta del Cromledge. Hemos robado justo estas dos. Madre mía, vaya palicita se ha llevado nuestro amigo. Nuestro amigo Bucky. Vale. ¿Paro impar? Impar, ¿no? Porque esto es un 6-6. Ha elegido... Ha elegido par y nos deja el 6-6. Interesante, ¿no? Venga, atacamos. Tiene un removal. Pero da igual. Es que fijaos la ventaja de cartas que tenemos. Pues no podemos hacer nada. Eso sí. Él pierde dos vidas más. Baja a 6 de vida. Y... Ojo, y no hemos hecho esto. Lo podríamos jugar directamente, ¿no? A ver qué pasa. Vamos a hacerlo, claro. El hechizo este. Venga, vamos a poner los dos cuatros. A ver si no tiene un counter. Tiene un negar ahora o algo. Y nos contraré esta. Oh, tenía un neutralizar. Y aún así, no pasa absolutamente nada. Porque tenemos removal, removal, removal. Y encima con esto sacamos todo y vuelve a entrar todo. Le quedan cero cartas en mano. Así que tenemos vía libre para hacer lo que queramos. Excepto, ojo, claro, el Asioc no lo podemos matar con lo que tenemos. Eso sí es cierto. Ha hecho el menos 3. Eso es bueno. Porque eso significa que no lo va a poder hacer a continuación. Venga, el Fereatro fuera. Ojo, no ha estado nada mal su turno. Counter nuestro mejor hechizo, Asioc. Pero bueno, le quedan 6 de vida. La cosa está coey. Esto solamente puede luchar con criaturas, ¿verdad? Porque a veces, algunas veces dicen... Ah, mira, además cuando ataque destruir artefacto encantamiento. Que puede ser incluso útil. Vale, entonces lo que vamos a hacer es... Jugamos el... Podemos hacer un montón de cosas ahora que lo pienso. Distintas, realmente, si queremos... Nada, pero vamos a hacer el Kogla. Le matamos a ese jeñete. Gana 2 vidas, ¿vale? Pero ahí está el topdeck. Tiene que topdeckearse algo. Bueno, puede adivinar 2 con el augurio. Y buscar algo con el Asioc. Y nosotros podemos, con el Jorio, en el siguiente turno, sacar este féretro de cristal y exiliar una posible criatura que puede ser el token que ponga con Asioc, que es lo que va a hacer. Oh, va a molar. Al final pensaba que la partida estaba ganada. Y el rival, con una Dimir de control de estas, que, joder, son barajas muy buenas, ha dejado una carta en la parte de arriba, ¿eh? O sea, que lo que roba es algo bueno, ¿no? Y además tiene también el castillo de Vendaleza, para poder adivinar. A pesar de haber dejado la carta en el top, ha decidido adivinar otra vez 2. Eso es un poco raro, porque ya se... Y ha vuelto a dejar una arriba y ha tirado otra para abajo. Se ha vuelto, digamos, como a... A lo mejor es justo un removal para el Kogla. Si es un removal para el Kogla, a lo mejor incluso me preocupo. Sí, ha tenido suerte, ¿eh? Y pone el token. Pues ha tenido un poquito de suerte, ¿sí? Vale. Vamos a jugar una Gansa. Ficha de comida. Vamos a jugar otra Gansa. Sí. Vamos a jugar un Jorion. Con el cual sacamos las dos Gansas y el Fretro de Cristal. Y al volver el Fretro de Cristal le matamos el token. Y el Jorion lo podemos matar atacando el siguiente turno. Bueno, tenemos un montón de fichas de comida. Le exiliamos en la ficha. Muy bueno, tiene que ser su siguiente robo. Para poder hacer algo. Supongo con el Asiok. O nos sube el Jorion a la mano. Lo cual no parece buena idea. Salvo que encuentre otro removal. Si encuentra justo otro removal ahora mismo. Ha tirado a los dos para abajo. Eso es buena señal. Está adivinando, ¿vale? Antes de robar con el Castillo de Vendaleza. ¿Te has toqueado otro removal? ¿Se lo ha robado? Dale, nos lo sube a la mano. Vale, bien. Eso es bueno porque, bueno. Ha perdido el Asiok. Y nos vamos a descartar, supongo que el Fantasma de Aerorruina. No hemos robado todavía ni un solo rastro. Y se deja la carta en mano. Es un counter. Es otro counter. Estoy casi seguro. Veamos con el... Vamos de nuevo con el Jorion. Me dejo el Cromlech en mano. Bueno, será la última carta que juegue en esta partida. Sacamos las tres Gansas. De modo que tenemos ya infinitas fichas de comida. Y el siguiente turno podemos jugar el Cromlech. Venga, vuelvo a adivinar. Se nos está resistiendo, ¿eh? Pensaba que la partida estaba acabada hace cinco minutos. Pero ha robado tres o cuatro... Ha hecho tres o cuatro top decks. Otra vez las dos para abajo. Esas son buenas noticias para nosotros. A ver si significan ya la victoria de una vez. Tampoco tenemos tanta ventaja ahora mismo, ¿eh? Las Gansas... Ahí concede menos. Mal. Casi nos remonta la Dimiresta de control al final. Bueno, pues como veis es un mazo este... Muy bueno. Tiene mucha ventaja de cartas. Ha robado muy bien el rival. Quizás ha tenido un poquito de suerte, ¿no? Pero... Había un momento que pensaba que... Cuidado, cuidado, Asiok tal... Mazo muy divertido. Yo lo recomiendo muchísimo. Es el mazo... Os lo juro que mejores resultados me está dando ahora mismo. La Celestia Midrange o Celestia Jorion, como la queréis... Como la queréis llamar. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!